El agua puede inundar la esperanza de nuestros compatriotas damnificados. Pero nosotros los vamos a inundar de millones de mensajes de aliento. Todos tenemos algo para donar. Envía un mensaje de texto con la palabra SÍ al 2010 desde cualquier operador. Los 3 mil pesos del valor del mensaje serán donados en su totalidad a los damnificados por las lluvias en Colombia. También puedes hacerlo a través de un teléfono fijo marcando el 018000 92 2010. Todos somos Colombia. Colombia humanitaria.